El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Es duro decir que llevamos una vida coherente con lo que predicamos Porque decimos un discurso pero nuestra vida puede decir otra cosa Es duro ver los antitestimonios que vienen de nuestro interior, de nuestras comunidades Los antitestimonios que más bien niegan todo lo que nosotros decimos de bello acerca de Dios Es duro también comprometerse en la vida de la iglesia Pero aún así sabemos que dar vuelta atrás o retirarse no es lo mejor Lo mejor es confirmar nuestra vocación y como Pedro decir Señor a quien vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna Esas son las palabras, esa es la respuesta que nos alienta a nosotros Para que día a día nosotros confirmemos nuestro compromiso Confirmemos esta respuesta que le damos a Dios permanentemente Y por tanto le seguimos con confianza Que el Señor les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén